Música Alguna vez desde pequeños, muchas personas elevaron su mirada al cielo en una noche despejada y quedaron deslumbrados con las brillantes estrellas y una luna en su máxima expresión. Y en ese momento se preguntaron cómo sería abordar una nave y salir algún día de la órbita terrestre. Para lograr admirar el contenido del enorme infinito que caracteriza al espacio exterior. Tal vez no todas las personas van a cumplir ese sueño de convertirse en astronauta, pero sí pueden aportar al desarrollo de la investigación espacial y colaborar desde su profesión en el progreso de diferentes sectores de la sociedad y siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de todas y todos. ¿Cómo hacerlo? Pues participando en proyectos relacionados con la exploración espacial que utilizan esa tecnología para proveer datos, coordenadas, medidas, en fin, una información muy completa que impacte en el desarrollo de la agricultura, la navegación, el transporte terrestre, las telecomunicaciones, la innovación tecnológica y muchas otras actividades productivas. Durante el primer Congreso Espacial Centroamericano que se realizó en la Universidad de Costa Rica del 12 al 14 de septiembre, cientos de jóvenes estudiantes y científicos de diversas universidades e institutos de diferentes partes del mundo hicieron un llamado para que los esfuerzos que se realizan en cada país de la región centroamericana se unan para construir un frente común y lograr impulsar la investigación espacial para beneficio del progreso de las poblaciones. Uno de los objetivos principales de esto es esencialmente el Congreso Espacial Centroamericano, el poder darle la oportunidad a las personas de la región de codiarse, de poder hablar así como estamos hablando vos y yo, con las personas que están dirigiendo misiones a Marte o que están haciendo política del espacio o que tienen una serie de intereses comunes y a partir de eso hacer ese vacío, ese distanciamiento más corto. Uno de los sectores más importantes de los satélites es el de telecomunicaciones, entonces cuando a nosotros nos gusta ver partidos de fútbol o el mundial o así, estamos literalmente utilizando tecnología satelital, sin ella no podríamos tener esa experiencia. Eso es un muy pequeño ejemplo, hay muchísimos más. Y además de esto, con la tecnología espacial, por lo menos aquí en Costa Rica, hemos visto como Intel cuando vino generó muchísimos empleos directos e indirectos. Después de eso vino las compañías de tecnología médica. ¿Por qué no podemos venir y tener unas zonas francas llenas de compañías como Airbus o Lockheed o cualquiera de estas espaciales para poder generar empleo, tanto de forma directa como indirecta? El ingeniero costarricense Andrés Mora fue integrante del Comité Organizador del Congreso y también tuvo un espacio en el programa de actividades para exponer sobre sus labores en la NASA. Uno de los proyectos del que es miembro activo es el de los robots colaboradores Astro Bees, que asisten a los astronautas en los trabajos que realizan en la Estación Espacial Internacional. En este momento lo que trabajamos es en Astro Bees, Astro Bees Facilities. Soy parte del grupo de Astro Bees Facilities. Lo que hacemos es como un sistema de, son una serie de robots, tres robots, que lo que permiten es esencialmente darle acceso a las personas o instituciones a la Estación Espacial Internacional, específicamente al Módulo Espacial Japonés. Entonces lo que hacemos nosotros es darle operación, mantenimiento y llevar a cabo experimentos con estos científicos invitados. Otro ejemplo de lo que se puede lograr con empeño, dedicación y disciplina es la científica costarricense Sandra Kaufman, directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA, que ha participado en varios proyectos, incluida la Misión de Evolución Atmosférica y Volátil hacia el Planeta Marte. Kaufman reafirmó que mucha de la información con la cual se puede trabajar para mejorar los resultados de aquellas actividades a las que les beneficia conocer los datos que reúne la NASA con sus satélites, como la agricultura o las telecomunicaciones, está disponible de manera abierta y gratuita. Es un intento por democratizar el acceso a la información. Hay muchas cosas que se pueden hacer como país con la realidad del país. No tienen que ser astronautas, no tienen que lanzar satélites al espacio, pero hay muchos datos disponibles que podemos usar para mejorar las vidas de nuestros países. Para ambos investigadores, uno de los eslabones primordiales dentro del proceso de consecución de un desarrollo justo, inclusivo y solidario en cualquier país es la educación pública, pues abre oportunidades de formación profesional a jóvenes de todos los estratos sociales, en especial a aquellos de sectores más vulnerables. Se trata de una herramienta eficaz para disminuir los índices de pobreza e inseguridad y bajar los indicadores negativos de criminalidad y desigualdad. Es fundamental, es fundamental, la educación superior es fundamental para poder alimentar esa gran cantidad de emprendimientos que vienen. Y gracias a esos emprendimientos es que vamos a ser exitosos en este país y en la región. Yo fui todo público, yo nunca fui nada privado. Lo público es bueno, si le ponemos el esfuerzo al Ministerio de Educación para que pongan los dineros necesarios para que la educación suba y siga subiendo, una escuela pública es tan buena como lo que sea. Todo empieza con un poquito y un sueño, y es seguir regando ese sueño, regando esa plantita para que dé frutos. Así que es seguir educando a nuestra población, nuestros hijos, nuestros niños, para tener un mejor futuro. La Universidad de Costa Rica es la institución de educación superior que más carreras STEM ofrece a todas y todos los jóvenes estudiantes, quienes buscan adentrarse en la investigación científica, analítica, innovadora y tecnológica. A lo mejor, los sueños se cumplen y más de una o un egresado de la UCR podrá seguir los pasos de Andrés Mora, Sandra Kaufman, y por qué no, los del astronauta costarricense Franklin Chang. Un reportaje de Otto Salas para Desde la U.